Hola, soy Carlos Lázaro de Bonsai Colmenar. Hoy vamos a trabajar este Juniperus Chinensis. Es un junipero de tamaño pequeño, vamos a proceder a podarlo y alambrarlo. Estamos inmersos en la preparación de los cursos y queríamos contaros un poco cómo hacemos esta preparación. Son ya más de 20 años haciendo cursos de bonsai y queríamos explicaros un poco cómo nos preparamos para estos cursos. Vamos a comenzar el trabajo y como siempre normalmente empezamos buscando el nebari, descubriendo un poco la base del árbol y a continuación pues haremos una pequeña poda de limpieza para empezar a quitar cosas que puedan ir sobrando y también la poda de limpieza propia para luego ir alambrando cada una de las ramas. Entonces con el palillo pues vamos a ir descubriendo un poco esa base del tronco y ver que llegamos un poco hasta nebari. Si hubiese alguna mala hierba o tal pues también es momento de quitarlo. Vamos descubriendo poco a poco. En los cursos la idea siempre es tener seleccionado unos materiales que nos permitan realizar las prácticas con los alumnos. El material se va seleccionando en base también al programa que vamos desarrollando año a año y que ya tiene muchos años de experiencia pero que cada año intentamos actualizarlo y ponerlo al día. Este material siempre es importante que sea un material de calidad. Yo creo que la manera de aprender a hacer bonsai es trabajando un material que te permita aprender bien todas las técnicas. Poda, alambrado, son técnicas imprescindibles pero que la teoría llega hasta donde llega. Luego la parte práctica pues hay que ir desarrollándola. Claro si tú tienes un buen material de partida pues seguramente vas a poder trabajar con mucho más criterio. Ya he limpiado lo que es la base del árbol. Se ve bien el comienzo del nebari y bueno pues ahora voy a empezar limpiando de abajo arriba las ramas que no me valen. Voy a utilizar la tijera en principio aunque también podemos utilizar una pequeña una pequeña tenaza. Entonces tenaza de boca muy estrechita que te permite entrar bien en los huecos para cortar perfectamente. Entonces tijera y tenaza pues según el caso utilizaremos uno u otro. Ya que estamos trabajando este árbol pequeño si habría que decir que en bonsai una de las cosas que siempre valoramos es la diferencia entre entre los distintos tamaños. Aparte de lo de la calidad que hablábamos antes con respecto al material de trabajo pues también los distintos tamaños nos nos ayudan a aprender a hacer el bonsai. Ahora estoy quitando las ramas más bajas que efectivamente no nos sirven para el diseño y sobre todo hay aquí una rama que cruza por delante de todo el tronco. Esta es una rama larga que sí voy a tener que cortar que voy a tener que cortar ya. Entonces meto la meto la tenaza y cortamos desde la base. En este caso pues una rama bastante larga pero que tapaba todo el desarrollo del tronco. Un brote que estaba ahí pegado pues también aprovecho para quitarlo. Con el palillo voy quitando. A veces también en esta especie sabemos que la corteza se va agrietando y se va levantando un poquito. Bueno nosotros podemos terminar de levantarla y retirar aquellas zonas que ya se pueden levantar sin ningún problema. Brotes que salgan del interior de la curva pues también los vamos quitando y brotes que salgan muy en la base de la propia rama. De esa manera vamos limpiando el árbol y nos vamos preparando, dejando las ramas lo más limpitas posibles para luego colocar el alambre. Bien, volviendo a lo que hablábamos de la dificultad de la diferencia en cuanto a tamaños de árboles, sí habría que entender que hay una dificultad del propio material. Claro, cuando estamos empezando con el bonsai, empezar con una empresa de un árbol que sea muy complicada, pues a lo mejor no nos va a permitir aprender bien. Yo creo que ahí sí es interesante que nosotros seleccionemos unos materiales para, según el nivel del alumno, podamos enfrentarnos a esos retos. Por supuesto, ese nivel que irá subiendo en la medida que vayamos consiguiendo esa práctica. Esa práctica porque al final la idea es buscar el avance del alumno para que podamos trabajar. De igual manera, nosotros cuando trabajamos intentamos sacar el máximo partido de cada árbol independientemente del tamaño del árbol. Pero más allá del tamaño hay una dificultad que es el poder adaptarse para sacar la máxima rentabilidad o posibilidades que pueda tener cada uno de los árboles. Bueno, en este caso ya tenemos limpio el árbol, ha quedado bastante limpito, entonces ahora solamente nos falta ir acortando las ramas y también decidir por dónde queremos cortar el ápice del árbol para ver qué altura queremos para el bonsai. La altura en principio va a ser un poco orientativa porque lógicamente el lápice está por hacer. Pero ahora la idea es empezar con el alambre. Vamos a comenzar el alambrado y como siempre empezamos por el tronco. Ya el árbol tenía una serie de curvas trazadas cuando el árbol era joven, pero ahora hay que terminar el tronco, entonces forma, tamaño, habrá que decidirlo ahora. Para ello vamos a colocar un alambre que clavaremos en el suelo y recorreremos todo el tronco. Vamos a utilizar cobre recocido, como solemos hacer en estos casos, para darle la forma a este tronco. Con el tema de los cursos, que para nosotros son muy importantes, vamos buscando seleccionar aquellos materiales más adecuados. Hay un tipo de material que es el que normalmente llamamos pre-bonsai que puede haber en distintas calidades y acabados. Bueno, pues estos son materiales que nosotros, según el nivel del alumno, intentamos proporcionarle. Digo esto porque también un poco el éxito del aprendizaje puede erradicar en que cada uno coja el material que mejor le conviene según su momento de formación. Nosotros en los cursos tenemos cuatro niveles. Eso quiere decir que no podemos dar el mismo nivel a un señor que está en primer nivel, a otro que está en tercer nivel o en cuarto nivel. Entonces nosotros vamos proporcionando estos materiales que ya hemos seleccionado previamente según las posibilidades del alumno, conocimiento y también práctica. Yo creo que se intenta también fomentar la creatividad en estos cursos. Por lo tanto, no nos queda otra que para que esto sea efectivo de verdad, fomentar esta creatividad, como digo, pero adecuándose al nivel un poco teórico, práctico del alumno. Estas clases son clases de dos horas de duración, lo hacemos una vez a la semana y esto nos da pie a que el alumno pueda entrar en el curso poco a poco. Bueno, la idea también, al ser un curso largo, porque termina en junio, pues es que el alumno haya pasado por las cuatro estaciones en bonsai. Si algo es importante y algo rige todo el concepto de trabajo en bonsai, son las estaciones. Si tú puedes pasar por primavera, verano, otoño e invierno, pues seguramente vas a poder aprender de la mejor manera posible. Entonces, estos materiales, ya sean bonsais más establecidos, ya sean pre-bonsais o bonsais iniciales, pues como digo, será una cuestión de que nosotros veamos a cada alumno cuál es la mejor alternativa. No podemos, de la misma manera que no se puede hacer un curso solamente práctico, pues tampoco se puede hacer un curso puramente teórico. Teoría y práctica tienen que ir de la mano. Y es verdad que, por ejemplo, ahora que estamos alambrando, la técnica del alambre en su apartado teórico es relativamente pequeño, no hay demasiadas cosas que aprender. ¿Qué es lo importante? Practicar. Hay que practicar, contra más practiquemos, mejor sabremos alambrar. Quien dice alambrar, dice trasplantar, dice podar, y sobre todo, una cosa muy importante, aprender a mirar el árbol, saber qué es lo que tenemos delante y cómo le sacamos ese máximo rendimiento que podemos entender que tiene nuestro bonsai, nuestro árbol. Bueno, estoy estudiando un poco ahora qué posibles curvas podríamos dar al árbol. Porque, claro, aquí hay una cuestión importante que es el frente del árbol. Se supone que ya teníamos que haber decidido cuál es el frente y con eso, pues, colocar esas curvas, ese movimiento, esa dirección que necesitamos para nuestro bonsai. Pensando también un poco a futuro. Una de las cosas que también intentamos en la medida de nuestras posibilidades es que si un alumno ha trabajado un árbol, un árbol nuestro, si al año siguiente este alumno sigue con nosotros, poder darle el mismo árbol para que vea la evolución del árbol. Dicho de otra manera, que vea los resultados de su trabajo en el árbol. Entonces, creo que esto también es importante. Bueno, ya le hemos dado esa primera curva. El frente sería este que tenéis ahora mismo en cámara. y vamos a decidir qué ramita es la que va a conformar el ápice. Con sitios muy pequeños, en árboles muy pequeños, la dificultad es un poco mayor. Porque, claro, tienes que ver en cada caso dónde metes los dedos. porque no debiéramos de aplastar las ramas, no debiéramos de aplastar los ojos. Uy, los ojos, las hojas, perdón. Y esto es tanto como evitar que luego se sequen. Muchas veces, uy, no sé por qué has secado esa rama. Bueno, pues porque a lo mejor la has pisado con el alambre o has tenido una mala manipulación de la misma al tocarla. Vamos a cortar el tronco. Y el resto, el exceso de alambre, pues también. Bueno, aquí ya tendríamos un principio de tronco que a falta de ajustar un poquito luego, según cómo queden las ramas, pues ya estaría. Entonces, vamos a alambrar ahora las ramas. No hay muchas. Vamos a colocar tres o cuatro alambres y con eso, pues podríamos empezar a encajar la estructura del árbol. En el apartado teórico de los cursos, lo digo porque muchas veces no se aprovecha del todo la parte teórica. Una parte teórica, cuando trabajas con un ser vivo, entender cómo funciona botánicamente un árbol es importante. Entonces, yo creo que la parte teórica es importante. Por eso nosotros lo que hacemos es entregar unas fichas que actúan como fichas resumen de cada tema que vamos dando en el día a día. Pues según el tema que se trate, pues así vamos entregando esas fichas. El tema de la limpieza es importante, por eso vamos quitando, bien con tijeras, bien con pinzas, aquellos brotes que no necesitamos. Vamos a empezar de abajo arriba y empezamos con el primer alambre. Tenemos que ir viendo un poco los pasos para no cruzar los alambres. Anclamos bien. Con el alambre siempre es interesante ir unos pasos por delante, ya tener pensado por dónde vas a pasar el siguiente alambre. Esto a veces evita cruces y sobre todo que el alambre no quede flojo o quede mal, porque entonces no sujetará la rama en el sitio que nosotros deseamos. Como veis, pues voy apartando las hojas. Es un trabajo que hay que ir haciéndolo despacito, que hay que ir haciéndolo poco a poco. Y esta es un poco la idea. Vale. Vamos a por las otras dos siguientes, que serían estas dos de aquí. Vamos a por las otras dos. Vamos a por las otras dos. Esto, según sea más o menos tupido el árbol, pues es lo que nos va a permitir ir más deprisa o más despacio. A veces con el propio cortalambre, que es esta tijerita, pues vamos apartando las hojas y podemos ir pasando el alambre despacito, sin pisar las gamas. Ni gamas finas ni... Bueno, vamos pasando poco a poco. Ya casi lo tenemos. Vamos. Ahí estaría este. Doblamos este otro y de igual manera cortamos. Vamos a ir y de igual manera cortamos este. Vamos a ir. Seguimos poniendo alambre Ahora un alambre un poco más fino Para estas ramitas que ya están en el tercio superior Bueno, todavía no llegamos al tercio superior Pero estamos casi, casi Es verdad que aquellos alumnos que estáis viendo este vídeo Que sois ya veteranos Que ya habéis cumplido el ciclo de los cuatro años Incluso más Y que seguís viniendo a practicar Pues quizá esto que os estoy contando Pues ya lo sabéis más que de sobra Pero sí, bueno, no obstante Estamos trayendo árboles para todos los niveles Incluso para gente que ya tiene una buena colección de bonsais También esa es una constante en nuestros cursos El hecho de que puedas traer tus propios árboles Si no tienes árboles no te preocupes Es que nosotros te proporcionamos lo que necesitemos Para el curso Pero es verdad que, bueno, mi saludo especial a estos veteranos Que siguen ya practicando Y que han conseguido formar ya una muy interesante colección de bonsai La idea es seguir buscando por donde sea los materiales necesarios Es verdad que la situación es un poco más complicada por la movilidad y tal Pero bueno, eso no nos resta Bueno, con mucho cuidado seguimos alambrando Y colocando Por supuesto, estas ramitas Pues tienen todavía un largo recorrido Recorrido, ¿no? Por hacer Habrá que alambrarlas varias veces Hasta que Cortamos alguna rama que sale en mala situación O brotes no deseados De esa manera Pues vamos trabajando Vale Ir dirigiendo las nuevas rotaciones Hacia los sitios que más nos interesen Por supuesto Vamos a poner un par de alambres más Y con eso Habremos terminado Vamos a poner este alambre aquí Contra más tiernas son las ramitas Con más cuidado hay que tener Esto es cuestión también de buscarse sus mañas Lo digo porque A veces una pinza puede ayudarnos a colocar bien el alambre finito Otras veces pues si te apañas con Con las manos Pues con las manos También A veces un poco Según el tamaño de nuestros dedos Así tendremos que hacer Para que tenga las manos muy grandes Así tendremos que hacer Pues prácticamente con esto Lo dejaría por Por terminado Ajustamos un poquito Las ramas Ahora que las tenemos todas Sobre todo la idea es que vayan creciendo Sin molestarse Y no debilitando al árbol Para nada Bueno Pues más o menos Ahí estaría Hemos terminado ya el trabajo Hemos podado Y alambrado El árbol Ya hemos definido Cosas como es la altura Y las posibles ramas principales Con lo cual a partir de ahora Pues seguiremos la evolución del mismo Más adelante Lo trasplantaremos También El curso no empieza Hasta el mes de octubre Esperamos que Este vídeo Pues haya Os haya gustado Y os haya animado Un poco a A poder visitarnos Y a Y apuntaros a los cursos Cualquier duda que tengáis Pues por favor No dudéis en contactar con nosotros Cursos También contactar a través de ahí Si no Tenéis en nuestra página web Bonsecolmea.com Nuestros teléfonos Cualquier duda Por favor No dudéis Bueno Hemos intentado explicar un poco De qué iban estos cursos Y ya no solamente los cursos Sino Todo el tema de trabajos Que Nuestros alumnos van haciendo Incluso una vez que terminan Los Los cuatro años que dura el curso De todas formas Cada uno marca su ritmo de trabajo Por lo tanto Aquí Y la idea es que la gente se encuentre cómoda Se encuentre a gusto Y Sobre todo Y principalmente Que aprenda Y disfrute del Bonsai Por lo tanto Muchas gracias Por Por vuestra atención Como os he dicho antes Espero que os haya gustado este vídeo Y como siempre Os esperamos en Bonsai Colmenar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!